Gracias al Señor Ahora estamos avanzando Y no es por nada En Él yo confío Porque Él nunca te falla Hace algunos meses Vivimos esas malas rachas Vamos progresando ya No estoy donde no estás Comenzamos de nuevo Esta, esta nueva etapa Ahora sí, con todo Ya encontré lo que buscaba Siempre estuvo ahí Pero yo ciego no miraba Gracias al Señor Ahora andamos avanzando Y no es por nada Música Música Gracias por ver el video.